Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Esta semana vi una película que se llamaba en inglés Olympus Has Fallen Y la traducción en castellano o en la versión para nosotros era Ataca a la Casa Blanca ¿Cómo? Adecuado la traducción Y eso pasa en muchos casos En casi todos los casos En casi muchos En casi muchos, claro Otro caso que pasa que... Para que no me escuches, ah, porque me bajé el volumen de acá Sí, me bajaste a mí también, pero no importa No, no, porque creo que lo bajaron bastante Pero otro caso es las películas de obsesión Películas que son de alguna cosa de un thriller Sí, gracias por subirlo Lo escucho muy bien ahí Para mí con puré mixto Con puré mixto Cepollito Sí Pero que se termina llamando toda su obsesión Misteriosa obsesión Peligrosa Peligrosa obsesión Dudosa obsesión Dudosa obsesión Tremenda obsesión Terrible obsesión Eh... Obsesión Obsesión, obsesiones Me acuerdo de esta película tan conocida con Ryan Gosling y Rachel McAdams Que en inglés es Noah's Diary Los diarios de Noah Y acá se tradujo como diarios de una pasión también Bueno Es similar, pero igual se podría haber traducido como realmente era, ¿no? Sí, diga Independence Day es día de la independencia Eso es Ah, eso está bien Eso está bien Y hay películas también que directamente no traducen el nombre Que directamente las traen en... Que está en inglés Las que son nombres en general No sé, Avatar, por ejemplo Avatar, por ejemplo Sí, las que son nombres O le ponen un subtítulo como aclarándote de qué trata A ver, por ejemplo Ahora no se me ocurre ni Muy buenas Buenos comentarios para radio ¿Y este programa cómo se llama? Se llama Sin Subtítulos, no Sin Títulos Y quiero escuchar los aplausos bien fuertes, Tony Para darle la bienvenida a Sin Subtítulos En el viernes 2 de agosto Hoy, según la revista Barcelona, es el día del hijo de puta Así que le mandamos un saludo a todos los hijos de puta Que están por ahí dando vueltas Y nos pueden escribir las personas Tenemos un Facebook Nos buscan como Sin Subtítulos El Facebook que en realidad es Facebook.com barra Sin Subtítulos 2 temporada Que viene de una segunda temporada Eso implica que ya tuvimos una primera el año pasado en esta radio Que se llama Frecuencia Cero Donde seguimos al aire Mientras que Atiel se sigue con Plain Quejándose por los auriculares Y toqueteando el volumen de todos Exactamente Es como un inexperto entre las piernas de una mujer Y también hay un Twitter Que es Arroba Sin Subradio S-I-N-S-U-V Larga Unos verdaderos conchudos Gracias Eduardo Por siempre estar apoyándonos Arroba Sin Subradio Les decía que nos pueden escribir Nos pueden llamar también Al 4635-7391 Es el teléfono de la radio Lo va a estar atendiendo el señor productor Que se llama Pablo Libonati Hasta ahora Después dicen que a la noche se llama Carmen Me comentaron pero no sabemos si es verdad Seguimos esperando nuestro primer radio Escucha Primer llamado A llamarnos por teléfono El que llama sale al aire Así derecho Nosotros somos muy pluralistas Muy No hay filtro acá Mucha diversidad de voces El que llame va a tener la oportunidad De salir al aire Vamos a hacer la sección que propuse Tenemos que charlarlo Ahora tenemos una reunión ¿No? Tenemos una reunión de producción Yo quiero hacer esa sección Esa gran sección Bueno Perfecto Vamos a hacerla Por favor Bueno ya le dije el Facebook Le dije el Twitter Le dije el teléfono Y lo más importante que tenemos Que siempre me olvido Me quiero mucho Es la página Que es Sinsubtítulos.com.ar .com No .com Sinsubtítulos.com.ar Donde van a encontrar los estrenos Por ejemplo Que salen los miércoles Los martes y sábados Tienen las noticias Los lunes está el programa El jueves está La columna especial La columna especial Que ayer Al micrófono Sí, por favor Micrófono Muchas noticias Como por ejemplo Que va Parece que va a haber Un capítulo Esto así Para que vean Más o menos Lo que hay en la página De los Griffin Y los Simpsons juntos O sea Padre de familia Y los Simpsons Va a ser los Simpsons Y los visitan los Griffin Los Griffin Los de Padre de familia Y también tenemos Los recomendados Que el libro después Va a estar comentando Un poquito Está más ampliado En la página Y en la columna nueva Ayer escribió Nuestro amigo Sebastián Kulp De Bigote Falso Así que Bastante interesante Pasen, entren, lean Está bueno Es una sección Que estamos abriendo Pásenle, entren Viste, dijo Entrenle Entrenle, dijo Le quiere entrar Parece Le quiere entrar Porque es el estilo del libro Con barba Ahí del grandote Como le gusta a ella ¿No? Bien grande Me dijo A mí siempre Es una mujer Que quiere sentirse plena Y llena Sobre todo Así que Le falta el síndrome Yo no dije nada No, no, está bien Bueno, volvamos Un poco a la seriedad Por favor Bueno, visiten la página Cinsubtítulos.com.ar Y nos pueden mandar su crítica Si querés Nos pueden mandar la crítica También, si quieren Y leerse las columnas Las noticias Los estrenos Y escucharse los programas No sé Estás al pedo El sábado a la tarde Demoró ese programa un ratito Chiveamos para un mes largo Listo, por favor El día jueves se confirmó Que Avatar O sea, esta famosa película Que hablamos hace un segundo Tendrá Casualmente veníamos hablando Sí Usted piensa que todo sobra La casualidad, ¿no? No Bien Tendrá una cuarta película O sea, una cuarta película Y todavía ni se estrenó En la segunda En la tercera Entonces me pregunto What happened? Porque ellos habían confirmado Que la historia Iba a finalizar con una trilogía Pero, ni lentos Ni perezosos Los productores decidieron Que haya una cuarta película Todo esto, bueno Sin haber filmado Ninguna de las tres anteriores Todavía ¿Cómo sería una trilogía? ¿Una tetralogía? Bueno, sí Sí Tenía ganas de Tetralogía Acá me dicen Cucarachas me dicen Que es correcto Yo llegué a esta trilogía Hay un par que Le dan al tetralogía también Sí Y los datos que se obtuvieron A partir de esta confirmación De la cuarta película Es que Cameron va a contar Con la ayuda del guionista De La Guerra de los Mundos Esto, la de Brad Pitt Con el La Guerra de los Mundos Es la de Perdón, La Guerra de los Mundos Es la de La de World War Z Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z No, pero es La Guerra de los Mundos Es la de Tom Cruise Quise decir Bien Después están Los guionistas Del origen del planeta Los simios O sea, va a haber Una comunidad bastante grande De guionistas Muchos guionistas, ¿no? Exactamente ¿Cuántas, no? Van a tomar muchas Sí De la rica Y después van a ir Por los mismos Van a esperar Que estén los mismos protagonistas O sea, los van a ir a buscar Los productores Los de Avatar Van a ir a buscar Los de Avatar No, los productores Y el creador de Tecnol Exactamente Y después Las tres secuelas Se van a filmar En forma simultánea Como se hizo con El Señor de los Anillos Por ejemplo Todos juntos Y después cortamos Y dividimos en tres Sí, y las fechas Estimadas más o menos Para estrenarse son La dos en el 2016 La tres en el 2017 Cuatro en el 2018 O sea, ahí terminaríamos Tres años consecutivos Dieciséis, diecisiete y dieciocho Exactamente Y Avatar Es la película Que tiene como el récord Como El récord de la película Más rentable de la historia O sea, primero La anterior era Titanic Que también había dirigido James Cameron Que es la más ganadora De los Oscars Claro Y también la más rentable Y después vino Y se ve que Le está yendo mal a Cameron Sí, sí, sí Se va a poner un Un polirubro Un parripollo Se va a poner en la esquina O un Open veinticinco Debe dos cuotas Las Spencer Y Metrogas Me parece que está debiendo Y no puede pagar Me parece que por hoy Tenemos una vaquita Metrogas en el vierno Viene más caro Viene más caro Y yo le comento Mientras usted nos hablaba De Avatar Que Canal A Una cosa Sí, hermosa En el momento Hace una semana Empezó un ciclo de argentino Que se llama Cinema Cinema Esa A de Canal A Que es Perdón Los viernes a las 22 O sea, hoy Por ejemplo, Dan ¿Quién dice que es fácil? La película de Peretti De Peretti Y Carolina Peleretti De pellejos tan parecidos Mirá El film que se estrenó En el 2007 Y parece que es una tendencia De estrenar Películas nuevas Va a estar Eva y Lola Del 2010 Va a estar Soto Voce Que yo no la conozco Pero se lo comento Los Rubios Y Casas de Fuego Por lo menos De aquí en adelante Todos los viernes A las 22 Por Canal A No sé si todos tienen Canal A No sé si La ley de medios No debería Meter un poco ahí Pero dígame No, no Que en realidad Lo que pasa con el cine argentino El nuevo sobre todo Que no se ve En canales de aire O en canales de cable Exacto O sea ¿Dónde se ve? ¿Quién dice que es fácil? No se ve en ningún lugar No se ve en ninguna Que la vio mucha gente Es cierto ¿Dónde se ve? No sos vos soy yo ¿Dónde se ve la película De Cifrón? Tipo volante ¿Quién knows? ¿Quién knows? ¿No? En ISAT a veces la pasan ¿Cómo dicen? ¿En dónde? En ISAT A veces pasan Velgues a gente Yo creí que era ISAT No sé, ISAT ¿Es lo mismo? ¿Podés apagar el micrófono? Bueno Y después tenemos una polémica Parece que Esto es una pequeña polémica Que tampoco la vamos a debatir mucho Pero vio que Hay ternas para el Martín Fierro Que van a estar grabadas a la tarde Y no van a ir en vivo a la noche Nosotros vamos a ir Nosotros vamos a Martín Fierro Por supuesto Pero vos no podés Porque tenés también problema Con el prostíbulo Entonces está como Cacho Rubio Está como casi Estés medio complicadiza Con esa chalina blanca Que usa siempre Cacho Muy linda Ahí debe guardar la rica Bueno La gente de la radio Se enojó básicamente Porque le parece que la radio Se va a grabar a la tarde Y se va a pasar editado a la noche Para que no ocupe tanto espacio Y lo más fuerte A unos genios Lo más fuerte de la TV Se va a pasar a la noche Aunque Programa cultural educativo Infantil Mejor columnista Mejor cronista Cortina musical Y mejor publicidad También van a estar grabadas a la tarde Y se va a pasar una edición a la noche Junto con la cena en vivo ¿No? Bien Como una pequeña edición Cualquier cosa No va a hacer cena este año No va a hacer cena Creo que tratan de revivirlo un poco El Martín Fierro No quieren poner un sope No, no hacen cena No, porque como va a ser en el Colón Ah Y no van a comer nada Va a ser al Oscar Ah, como llegás Con lo puesto Claro, claro Así Capaz te pasan un sanguchito ¿Vos tenés data? No, bueno Hay un Si lo hacen como los Oscars Vos tenés como un salón Un salón afuera Ah Con un catering Dicen que va a haber mucha circulación de azúcar blanca ¿Cómo? Harinazos ¿No? Muchos harinazos Pero si yo quiero salir este fin de semana ¿A dónde tengo que ir? Si quieren salir en estos días Les cuento Dale Se viene la semana que viene La Semana de Soria en Buenos Aires Que es un certamen internacional Donde se van a proyectar cortos Realizados en Soria Que es una provincia de España Cortos nacionales Y un largo que se llama Los mundos sutiles Que está basado en la vida del poeta Antonio Machado La entrada es libre y gratuita Y el evento va a tener lugar del 5 al 9 de agosto En el Centro Cultural Recoleta ¿Esto se hace acá? Acá Acá y después se hace en España Y después se hace en España Exactamente Yo me iba a mandar el corto Y donde no sucedió Donde no sucedió Ok, ok Le mandamos un saludo Bueno Danza Aquellos que les gusta Que les gusta ir a ver Digamos ballet O danza contemporánea El ballet contemporáneo del Teatro San Martín Estrena tres obras nuevas Galaxias Oscuras Golondrinas Y la Consagración de la Primaveria Que se pueden ver hasta el 25 de agosto Los viernes y sábados a las 8 y media de la noche Y los domingos a las 7 de la tarde Las localidades salen 90 y 70 pesos Y va a haber un descuento de 50% a estudiantes acreditados Y además los jueves a las 2 y media de la tarde Va a haber una función de matiné por solo 30 pesos Ok Así que un dato Y después en teatro tenemos dos perlitas Para aquellos aficionados O personas que Aficionados Claro, aficionados al teatro A la ficción Son aficionados Aficionados Y no respiran muy bien tampoco Están medio aficionados Bueno, entonces Yo estoy Se va a realizar la decimoprimera feria del libro teatral En el Teatro Nacional Cervantes Va a ser hasta el 10 de agosto Y se puede visitar de miércoles a domingo De 4 de la tarde a 9 de la noche La entrada es libre y gratuita Y además de tener stands A donde vos podés comprar libros Relacionados sobre el teatro Y obras de teatro Va a haber algunos espectáculos Para los cuales hay que adquirir la entrada previamente Y por otro lado También se va a estar realizando En el marco de la conmemoración De los 50 años de la carrera de artes De la Facultad de Filosofía y Letras Carrera que me acoge Por decirlo de alguna manera ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Creo que Después de la A no escuché bien ¿Qué sigue después de la A? Ahí está Caímos en el... Ahí está Bueno, del 6 al 11 de agosto Se va a realizar El tercer congreso internacional De artes en cruce Que es un espacio Donde se propone Digamos, reflexionar Y generar discusión En base a los saberes Del campo académico Y a todo lo que son ¡No me enfasen! Claro Ahí está No, sí, por favor Tony No, no, está hablando De algo muy serio Del cruce de las disciplinas artísticas Por decirlo de alguna manera Se realiza en tres sedes diferentes En tres centros culturales diferentes Sí El Paco Urondo El Haroldo Conti Y otro más que no recuerdo Bien Bien Y por último Les recomiendo Si se quedan en casa Este sábado a la noche TNT va a poner al aire A las 10 de la noche Wall-E La historia de este... De este robot Muy simpático Así que bueno Si se quedan en casa el sábado Y tienen ganas de ver algo diferente Está bueno Está bueno Wall-E Yo la vi un sábado a la noche Casualmente Medio tristona Y sabe que A nuestra cronista Florencia Tundis La confunden mucho Con Anne Hathaway ¿Ah sí? Les comento a los radioescuchas ¿A qué venía eso? No, esto viene A que Anne Hathaway Es la protagonista De la película Del tema que va a sonar ahora ¿No es cierto? Sí, sí, sí Ah, ¿vieron? Vieron Que su autora Se basó en la mismísima Anna Wintour Temida editora De la revista Bose Para crear el personaje De Miranda Prisley Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy ¡Alto! Policía Arriba las manos El 11 de agosto Te invito a votar Patriotas en serie Votá Orden Votá Seguridad Les aplaudo a la producción Por este separador glorioso Que acabamos de tener Increíble Muy bueno Los quiero mucho El policía ¿Lo vieron? Muy Le salió Le salió muy bien El policía Tiene un poquito De que habla Alma de Yuta Sí, sí Sobre todo Alma de Rati Había uno Es una cosa Pero había uno Que lo hacía Con una voz fingida Hola Seguridad ¿Lo viste? Hola Sí Sí, sí Era muy gracioso Bueno Mientras le comento Antes de hablar un poquito Del tema debate de hoy Que es Arriba las manos Alto policía Arriba las manos ¿No? Puede ser también Un temita De palito lescano En el puesto número 10 De las taquillas Tenemos a Titanes del Pacífico Una película que sigue ahí Con unos 500 mil espectadores Monster University Ya decayendo del top 10 En el puesto 9 Con 3 millones Casi 300 mil Está yendo mal Sí Personas que la fueron a ver Turbo en el puesto número 8 En el puesto número 7 El llanero solitario Que no le fue tan mal Decían que no era muy buena Metió un palito El paradigma Es Claro Es el fracaso del año Es el fracaso del año Bueno Florencia Tundi está diciendo esto Ojalá meta un Disney quería auspiciar este programa Pero bueno No sabemos a por qué No, no Pero digo Bandería monetaria Está fracasando bastante Bueno Le mandamos un saludo a Flor Gracias Gracias Nos volvemos al piso En el puesto número 6 Red 2 Que es un estreno de esta semana Que nos va a estar contando casualmente Florencia María Tundis Vino para robar En el puesto número 5 Que Atención No lo dijimos aún Cada vez somos mejores conductores Nosotros estamos Yo tengo que dar un final de conducción Vino para robar Que es dirigida por una persona De Jean-Marie Winograd Que Dicen que va a estar hablando Con sin subtítulos Sí De un momento a otro El director de una gran película Como es Cara de Queso Cara de Queso Y si mi mamá chupa melana Una gran frase de Cara de Queso ¿Cuántas veces la van a preguntar por esa frase? Y podemos preguntarle hoy Y también mi primera boda Mi primera boda Una gran película Que está inspirada Mi cara de Queso está inspirada En su infancia Y mi primera boda En su casamiento Su casamiento Con su mujer actual Y vino para robar Bueno Veremos, veremos Chan, chan, chan La papá robó Para hacer la peli Andás a ver Vino para robar Que es también como que roban un vino ¿No? Como un juego de palabras En el puesto 5 Va a estar Ariel Winograd hablando En el puesto 4 Mi villano favorito 2 Con 2 millones y medio de espectadores Le va mal al villano favorito Wolverine Inmortal 300.000 espectadores Pero se estrenó la semana pasada ¿No? Sí, sí El jueves pasado O sea que 50.000 por día Más o menos Los pitufos 2 Que le dieron pocas salas 234 salas De las ¿Cuántas hay en el país? ¿Cuántas son? 300 No, no 900 Bueno, un tercio Un tercio Poquitas ¿Querés decir algo? Por favor 200 de 900 No es un tercio No, bueno 294 234 son Perdóname Casi 300 No soy economista Como vos Disculpame Bueno, los pitufos 2 En el puesto 2 Casualmente El puesto número 1 Sigue arrasando Mete gol Sigue metiendo goles Bien Con 1.200.000 espectadores Casi O sea La semana pasada Era en 800.000 Y ahora metió 200.000 Metió en una semana 500.000 más No, ¿cuánto tiene? 1.400.000 Ahí está Bueno, un montón de gente Que la fue a ver Yo todavía no fui ¿Ustedes fueron? No No, pero ¿sabes cómo se llama en España? Decime Futbolín Futbolito No Se llama Futbolín Porque allá se llama Futbolín el mete gol Acá se llama mete gol Si usted piensa el nombre Es muy tealos pedo Mete gol Es como ponerle al tenis Le pega la pelota Es como Bueno La acción de la que hace el que juega No tiene un nombre Me fui muy por las ramas No, está muy bien ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ah, me escribió algo Bueno, ahora lo leo Bien, estas son las taquillas Mete gol sigue primera Vamos con eso, ¿no? Bancamos a mete gol desde acá Que Campanella nos está escuchando Como siempre Le mandamos un saludo fuerte A Juan José Y vimos hablar de En el episodio de hoy Arriba las manos Alto policía Arriba las manos Sí, que muchas veces Se culpa a la violencia Exhibida En lo que es en la televisión Que es causa de la violencia De los adolescentes Vio estos programas Tan peculiares O sea, que vos decís Que se echó la culpa A lo que es la televisión Mirá, porque lo ven en la televisión De hecho, lo dijo Bernie hace poco Que era por los videojuegos Y por la televisión ¿Sergio? Sí Ah Al señor Bernie Pero es parecido Como el huevo o la gallina Porque no se sabe Si la televisión es Un reflejo de la sociedad O la sociedad es Un reflejo de la televisión Claro, a principios de la década Surgió el programa La Ley del Orden Que era una serie de televisión ¿Es una serie de televisión? ¿O fue? Es todavía ¿Todavía sigue? ¿Pero cuáles son las diferentes versiones? La Ley del Orden Básica Es como el Super Mario Bros. original Que tiene varias temporadas Y ahora está La Ley del Orden V Exacto Es una serie de género Escucha bien Género policial ilegal Legal Ilegal Exacto Sí, porque se menciona muchas veces Todo el tiempo O sea La serie tiene dos partes Yo soy muy fanática de la serie A ver, a ver Y la serie tiene dos partes Tiene como una parte En la que se produce Digamos El hecho Y se persigue al ladrón O al asesino Y se lo trata de agarrar Y después pasan Digamos Le pasan todas las evidencias A un abogado Al abogado Y el abogado Es como el encargado De o buscar más pistas O bueno Intentar armar Digamos El caso O llevar a la persona A juicio Etcétera Etcétera Claro Esta serie Usted piensa que es una serie Reciente Pero se creó En la década del 90 En el 90 Exactamente El 14 de mayo Y terminó el 14 ¿Cómo? El 14 de mayo del 90 Se estrenó Exactamente Y terminó el 14 de mayo del 2010 20 años Sí ¿No? La pala Que te pongo Pueden comprar 7, 8 palas Y pensá que todavía La siguen pasando Sí, fue la serie con más temporadas Después de los Simpsons De hecho fueron cambiando Los protagonistas No es que siempre fue el mismo Ajá Sino que en la primera temporada Había uno Ya medio que está muerto Se quedaron varios Una temporada Más o menos Sí Sí, algunos sí Veo que ya fue abuelo Se cuenta lo que es Una policía local Junto a un trabajo De varios fiscales En Nueva York Es lo que se llama Más o menos La policía judicial Sí Es que directamente Hace sobre los casos especiales No es que acá se ocupa La policía De resolver Ajá Sí, sí, sí Entiendes Allá está lo que es la policía El equipo de investigación Exactamente Y lo que hace la serie Muestra de forma cruda Ciertos tipos de asesinatos Y la resolución Y a partir de esta serie Lo que pasó Se generó Un movimiento bastante grande Y se creó como un género Y a partir de eso Surgieron estos Spinoff Que decía Decía Liro Que está la ley del orden UV Unidad de víctimas especiales Sí Que ahí trata un poco más De lo que es violaciones Casos de abuso Claro, casos de abuso Pero sigue siendo en Estados Unidos Sí, sí En Nueva York Sigue siendo en Nueva York Nueva York New York, New York Claro, porque Nueva York Estados Unidos Así lo veo Es medio que Es una ciudad dentro de un país No son latinos Y después Después está La ley del orden Criminal Intent Que fue una cosa que duró Diez años Pero que no O sea, no tuvo tanto Lo que es el éxito De la original Después estuvo una Que solo duró un año Que es la ley del orden Los Ángeles Y después la ley del orden Trial by jury Que es aquí Se encontró Trial by jury Mirá No se estaría Bueno, igual todo esto Porque yo Me veo que me mario en un momento Me lo refrescás Después de la pausa Que seguimos con el tema Debate Tenemos que meter una pausita Para que los políticos Ah, te vas Sí Bueno, mandá saludos A los políticos Que nos dicen Que los tenemos que votar Y por qué Y después de la pausa Seguimos con el tema debate Ariel Winograd Flor Tundis con los estrenos Y la mar en coche Llévatelo, Toni Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Bien, y mientras Tundis Sigue tuiteando en vivo Y la gente tercerizada Que trabaja en el estado Le mando un saludo fuerte a Cristina Usted sigue con El tema debate de hoy Que es policía Alto policía Arriba las manos Y qué tiene para decir Sí, decía que Está hablando Perdón, de la ley del orden Trial of jury Era lo que estaba diciendo Que es juzgado por el Juicio por Juicio con jurado Juicio con jurado Sí, en realidad No sé por qué la llaman así Sería mejor juicio por jurado ¿No? Bueno Usted dirá Yo no ¿Quién knows? ¿Quién knows? Bueno, y a partir de la ley del orden UV y los O sea Que fue la que más tuvo repercusión Se crearon series Eh Similares como CSI Ah, es verdad Otra que veo mucho Sí, sí, sí CSI Mi abuela ¿Querés decirlo en la traducción en inglés? Porque me va a dar mucha vergüenza No Eh CSI Miami CSI New York Las Vegas Eh, no recuerdo exactamente Criminal 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 Scene Investigation Ah, gracias Criminal Scenes Investigation O sea, escenas Investigaciones de escenas de crimen Claro Es parecido un poco a lo que es esto Pero bueno Bueno, y a partir de O sea, CSI se hizo CSI Miami CSI New York CSI Veraza Parece que se está produciendo Se hizo Without a Trace Que es sin rastro, ¿no? Sin pista Sin pista, sin rastro Después se hizo Cold Case Que era una serie que trataba Muy fresca Casos De, exactamente Casos de hace muchísimos años Ese era muy bueno Yo lo veía Sí, ese era muy bueno Casos de hace muchísimos años Eh, con la información de lo que es ahora ¿Me quiere decir algo? No, no, no Siga, siga, siga Usted siga Usted siga Usted siga Estos menesteres yo me ocupo Tranquilo Eh, y dice O sea, a partir de De lo que es estas series Porque se creó casi un género Porque empezaron a surgir Todas juntas Y todos en canales parecidos En CIS Criminal Minds Como que es re divertida, ¿no? La vida de los policías Parecido Bueno, es parecido Y lo que se empezó a hacer es Los crossovers ¿Cómo? Los crossovers entre las series O sea, personajes Without a Trace Se cruzan con CSI Con la ley y el orden Y demás Los norteamericanos Es una sociedad Donde vive la inseguridad De una forma como Bastante sensible Sí, sí Cada tanto sale un loco A matar gente Claro, no es casualidad Que siempre está en discusión El tema de la tenencia De las armas Y lo que es la libertad Y los pocos requisitos Que hay para tener Hay muchos estados Ellos tienen un Digamos, gobierno federal Que cada estado decide Qué hace con la gente De su estado, digamos Nosotros acá también Pero responden Al gobierno nacional Allá Al estado nacional Al estado central Allá hay estados Que tienen permitida O legalizada La tenencia de armas Hay estados que no Hay estados que De los bancos Si usted vio la La película ¿Cómo se llama? Michael Moore Michael Moore Perdón, me salía solo El apellido A uno le dan un préstamo En el banco Y le regalan un arma Así como te regalan Un descuento en ropa Digamos Ah, ok Tranqui 120 Por ejemplo Para que vean Como está interiorizada La tenencia del arma Es una cuestión común Todos los viejos Tienen armas Y esto no es solo De norteamericanos Yo tengo un familiar Que viven en Suiza Que dice que es muy común Que toda la gente Tenga arma en su casa Bueno Digamos, es menos común Que no tengas armas Que que tengas armas En Suiza Que es una sociedad Supuestamente de primer mundo No hay súper avanzada Bueno, pero no No matan tanto como No, pero ¿por qué la tendrán? Es la pregunta, ¿no? Bueno Pero sigamos Acá no hay tantas ficciones policiales Pero sí hay como noticieros O a veces se crean Lo que son los programas especiales A partir de crímenes Que repercuten mucho En la sociedad El último fue el crímenes De Ángeles Rawson Que se hicieron decenas Y decenas de programas Y hasta había programas De Chimento Que se ocupaban de esto Sí, sí Hubo una Hubo una Sobre exposición del tema Ya estamos cansados O sea, estamos El televidente Está un poquito cansado Mostrame cuando Sobre todo porque no hay novedades O sea, se muestra Sobre las conjeturas mismas Y no pasa nada No se entiende Termina no entendiéndose Sí, bueno, pero no es una ficción Digamos, es el tratamiento De un caso policial Por decirlo de alguna manera Pero sí termina siendo una ficción Eventualmente Es como un reality Una especie de reality show En Argentina hubo programas policiales Que no estaban tanto Dedicados a resolver asesinatos Sino que era como Más o menos Un policial Dedicado a lo que era Atrapar al Lo que es al Punguit A lo que es al narcotráfico Y tenía un poco La historia de amor Por ejemplo Poliladron En 22 el Loco En 22 el Loco Se hizo algo parecido A lo que se hizo ayer De los crossovers Y los spin-offs A partir de 22 el Loco Se creó en 99 Central Con un personaje Sí, 099 Central 099 Central Que Nancy Uplá Se mudó de 22 el Loco A ¿De qué se ríe? No, no Me pasa Se mudó de 22 el Loco Como productora Y la conservación La primera serie fuerte De Polka Como productora Duró tres años Duró un poquito tiempo Es raro Ya no sucede eso En la televisión argentina Como mucho dos No sé Me acuerdo Son Amores Por ejemplo Ahora O la otra La de los Roldán ¿Cómo era? Los Roldán Bueno, esa Pero esa que tenía otro nombre No, y después No hay un punto de similitud Pero nosotros tenemos Esos programas de cámaras Como GPS Mucho en The Mall Mucho en The Mall Que son los más baratos Policías en Acción Que tienen mucho éxito Y sirven para financiar Otro tipo de programas ¿Cuánto éxito decís que tienen? Tienen Tienen éxito porque es muy económico Entonces O sea, cuesta Es cierto Cuesta muy poco hacerlo Y tienen una ganancia Y es muy rentable Porque es puro punchers Diría un personaje Que hemos quedado alguna vez Puro impacto Todo el tiempo Violencia, muerte Corrida, tiro Exactamente Existe cámara Policías en Acción Cámara, testigos GPS Calles salvajes GPS El programa de relación Mirada, testigo Era una Cámara, testigo Cámara, testigo Ah, pues ya lo dije Que es un poco sobre Lo que es Lo volví a repetir No me di cuenta No, no Es la violencia Pero eso ya es reality La violencia existente En el conurbano Siempre es Odeocado Salida del boliche Los títulos de los informes Piñas Territorio la ferrere Territorio a drogue Territorio a la matanza Es gracioso Es casi gracioso Me salió una divinura Sí, una divinura te salió Pero hasta aquí hemos Este es hasta aquí Hablamos de policías Policías Series Películas Los Estados Unidos Y Argentina Los Estados Unidos Y Argentina Las relaciones íntimas Que han tenido Estas dos naciones Yo no tengo Ni idea Ah, tenemos que ir con Tundis ¿No es cierto? Que te nos va a decir los estrenos ¿Es verdad? ¿Estoy bien? Bueno, vamos, vamos Para que sepas que ver el fin de semana Para que no pierdas ni un segundo en Internet Para que dé la sensación que buscaste la película Y no querés solamente ir al pelo Llegan dos estrenos En Sin Subtítulos Bien, y mientras a Catril le dicen que es amigo de la Federal La amiga Jan Russo por Facebook Tundis nos va a contar los estrenos de hoy Bueno, empiezo por el estreno Sin Subtítulos de la semana Bien Que es Vino para Robar Ajá Como habíamos dicho de Ariel Winograd El de Cara de Queso Es una película sobre ladrones Va, sobre los dos protagonistas son ladrones Sebastián ¿Por qué se ríen? Sebastián y Natalia Que son Valeria Bertuccelli y Daniel Händler Que se conocen robando en un museo Y a partir de ahí van a tener que Este, trabajar juntos para un robo de un vino Ajá Justamente el título Que es un vino muy preciado del siglo XIX Y bueno, y además están Juan Leilado como el malo Y Pablo Rago como el policía Que está en un banco el vino, ¿no? Claro, sí, sí, está en un banco Y lo tienen que robar del banco ellos dos, se juntan Claro, también está Martín Pirojansky Que ya trabajó con Ariel Sí, que hace como el... El amigo del protagonista El jaca ¿Ariel lo conoces vos? Porque le decís a Ariel Le decís a Ariel así De Ariel Winograd Bueno, y ya que sí, le preguntamos si lo conoce Que está Ariel Winograd en el aire ¿Cómo estás? Winograd, Catriel te saluda ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches ¿Cómo estás? Carlos, no sé si conoces a nuestra columnista de estrenos A Florencia Tundis Porque te dice Ariel, Ariel ¿Puede ser que haya algo? No, no lo conozco Pero está todo bien Todo el mundo me dice Ariel Así que está muy bien Bueno, por las dudas Vos en alguna entrevista dijiste Que financiar una película Era tan difícil como robar un banco ¿Esto te ha sucedido en esta película? ¿Has tenido que salir a meter caña? Sí, sí, no, digamos Bueno Es una frase Que no salí a robar un banco Bueno, es un extracto De una nota que me hicieron Que algo muy titular Que suena como simpático Sí, sí Pero lo dije porque Realmente es muy difícil Trinación de una película Y que hay miles de factores Que siempre hacen como más complicada la cosa Pero bueno, cuando sucede Y fluye Es más fácil, obviamente Pero siempre Incluso aunque quieras hacer Una película comercial Con intenciones de que sea Por ahí más grande Podés llegar a tener La misma cantidad de problemas Que puede tenerlo Una película Más independiente Y más chica ¿Esta te costó mucho Poder hacerlo? Bueno En este caso No es que costó mucho hacerlo Pero siempre dentro de los De las diarias De una película Siempre hay problemas Pero siempre se terminan resolviendo Por suerte Si no no hubiera película ¿Y por qué? ¿Qué tal Matías? Te saludo, Ariel ¿Cómo estás? ¿Qué tal Matías? Bien, bien ¿Por qué elegiste una comedia policial? Que es algo que no No abunda mucho En el cine nacional O por lo menos Haciendo un reconto rápido No te sale alguna comedia policial O de robo Claro Claro Bueno, son como esas cosas Desde por ahí No sé si le elegí o me eligió Porque es un guión Que escribió Adrián Garení Que estuvo muchos años Dando vueltas Por diferentes productoras Y me gustaba mucho Las productoras Pero nadie lo quería hacer Porque era como Muy complicado de hacerlo Y uno de nuestros productores Que se llama Alejandro Cito Trajo el guión A la mesa Dijo Che me encanta De su historia Y lo leí Y me encantó Y tuve como así Como un desafío grande En tratar de Hacer personal Un guión Que tenía una forma Más como de escritura De un guión más raso Y lo elegí Porque me parecía Como un desafío divertido Después de haber hecho Cara de queso Y después de primera boda Me parecía como que Estaba bueno Como desafío personal No hacer de vuelta Una comedia Parecida Sino Tratar de De seguir aprendiendo De otras cosas Bien Bien Buena respuesta Ya te han entrevistado Esta semana Como una cantidad enorme De veces ¿No? Sí Por suerte sí Pero está buenísimo Porque Significa que Significa interés Lo último que estuve Lo que hice El último año de mi vida Así que lo hago Con mucho placer Bien Nosotros Cuando estábamos produciendo la nota Estábamos debatiendo Si Qué tipo de entrevista Te hacíamos Y como escuchamos tantas entrevistas Decidimos ir por un poco más de Un poco más de lo irreverente Así que te vamos a preguntar Una serie de cosas Una serie de preguntas muy profundas Muy profundas A ver ¿Cuál es tu relación con Jacobo Binorad? Todos nos preguntamos eso Mientras hacíamos posta Mientras te googleábamos posta Queríamos saber No No tengo lamentablemente Ningún tipo de relación Con Jacobo Binorad Y cada vez que voy en el aeropuerto Me miran el documento Se me ríen Y me preguntan Si te voy a volver con Jacobo Y con la mejor sonrisa Les digo No tengo nada que ver Pero qué pena No sé si me gustaría Qué sé yo Me lo encontré varias veces Y en la calle Y me dije Jacobo Tenemos el mismo apellido ¿A serio? Una vez me dijo Una vez me dijo El maestro Fuimos hasta su baú Y abrió el baúl ¿Y qué habrás sacado De ese baúl? Y Camerusa Tenía el baúl No, tenía todo el baúl Lleno de los libros billeteras Mata No, qué hermoso Te lo hació Y fue muy lindo ¿Te firmó uno? Se lo regalé Sí, obvio Y después se lo regalé a mi papá Qué bien Gran regalo, ¿no? Salvaste un cumpleaños Sí, sí, sí Obvio Es un gran regalo Sin dudas ¿Sabés más o menos Cuántos programas Te entrevistaron? No La verdad que no Y son casi Son todos de radio, ¿no? No te entrevistan De televisión Te entrevistan Bueno Se organizó Un shanket de prensa Donde había varias cámaras Y varios medios gráficos Y ahí fue como que Se nucleó Todo lo que era La parte gráfica Y visual Y después fue todo Más radio, digamos ¿Y qué? O sea, nosotros acá Florencia describe un poco la película Pero cómo Digamos, no hay mejor persona Creo que el director Para hacer una sinopsis O una, que se dice Storyline de la película En dos líneas Eso Eso Parece como que es más fácil Pero en verdad Es muy difícil Para un director Contar Una película Porque en verdad Ya la hizo Claro Pero digamos que Brevemente Creo que Vino para robar Es una comedia Policial Muy divertida Que trata Sobre dos Que tienen que trabajar Juntos A su pesar Y que Plantea cierto homenaje A las películas De la década Del 50 Donde No existe Que todo No es todo real Sino que plantea Como un vero civil No realista Y es la época De esas películas De los cuales Los personajes Interpretaban personajes O sea Son personajes Que están vivimos En la pantalla Digamos Bien Ok Ya Handler es medio Como tu corta ticket ¿No? Si lo voy a llamar a este Porque alguna Que otra entradita Me trae ¿Cómo? Handler Daniel Handler Es como un corta ticket De tus películas Ya O sea Lo llamás No Daniel Handler Es un gran actor Y además Un gran amigo Y nos gusta mucho Trabajar juntos Y cuando Se da en un proyecto Que haya un papel Para él Está buenísimo Y después Lo que pasa Es muy difícil Pensarlo Como Ser tan Frío A la hora De pensar Che Esto Va a cortar tickets O no Los que cortan tickets En la Argentina Son Darín Suárez Y Franchella Bien Todos los demás Somos Simples Humanos Queriendo hacer películas Para entretener Bien Ahora Vamos a ir de nuevo A las preguntas profundas Que antes dijimos Nosotros siempre hacemos Esta pregunta A los entrevistados Y vamos a preguntarte Y no nos enorgullecemos De hecho Pero lo hacemos ¿Cuál es la pregunta Más pelotuda Que te han hecho? Te matamos ¿Cuál es la pregunta Más pelotuda Con respeto a la película O sea Esta serie Esta que me acabas de preguntar Es curioso Porque siempre eligen Una pregunta De nuestro cuestionario Son vagos Los entrevistados No 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 La verdad que Todas las preguntas Que me hicieron Creo que Dentro de la lógica Tenían cierta lógica La verdad Era un chiste Lo que dije Pero digo Hablando en serio Como que Hasta ahora Todo lo que me preguntaron Fue como Como Con bastante Respeto Y no hubo Nada raro ¿Hay algo que quisieras Responder y por ahí No te preguntaron? De la película No No, pero sí Todos los créditos Eran como 7 minutos de crédito Estas son 9 segundos O sea que no es tanto Los cines a veces Prenden las luces Y es una escena Como muy muy importante De la película Bueno, bien Ok, entonces Que la gente se quede Un poquito ahí Cuando salen los títulos A ver la última escena Y que la vaya a ver Igual Le va bien en la taquilla Estuvimos hablando Hace un rato En la taquilla Hasta ahora Por suerte Hoy arrancó bien Vamos a ver Cómo sigue Pero estamos recibiendo Muy lindos comentarios Realmente Que por una película argentina Siempre el primer fin de semana Es como Es como El que define Su suerte después Así que Todos los que estén Escuchando este programa Y Estén en dudas O Si ir otra semana O Ya está el día feo Hoy El clima El clima ayuda A ver vino para robar Y nos quedaríamos Hablando con Ariel ¿Cuánto? Dos horas Pero Gran anécdota Gran anécdota La de Jacobo La hablaríamos Pero cuatro horas Con un vino de por medio Pero No tenemos mucho tiempo Le vamos a agradecer A Ariel por el contacto Por coparse Y hablar un ratito Vino para robar Ya te digo 7.060 personas Ya la vieron Entre ayer y hoy Bien Si Si ayer Ayer Hoy Esperemos que Que esté ahora En las salas Con más gente Perdón Los directores Tienen como una especie De minuto a minuto Claro Un rating Dicen Ah mira Me entraron tres No No minuto a minuto Pero si Por twitter Hay como un termómetro De twitter Aunque no es la realidad Pero Pero de pronto Hay alguno que tuitea Acabo de salir De ver vino para robar La sala llega O acabo de salir Me encantó Ah bien Y digamos Como que un poquito Te vas enterando Y después A la mañana siguiente Hay una página De sumo Ultracine Ultracine Punto com Que te dicen Las notas exactas Gran página Ultracine Si la consultamos Nos ayuda bastante Bueno Ariel Te mandamos un saludo Muchísimas gracias Por someterte Muchísimas gracias a ustedes Y que tengan buena noche Gracias Segunda vez entrevistado Ariel Winograt Lo entrevistamos el año pasado Cuando no tenía Con mi primera boda No No tenía nada En mi primera boda No no Yo estaba todo en otros países Estaba en otros países En otros menesteres Y seguimos con los estrenos A cargo de Florencia Tundis Bueno sigo De Si querés Si 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 andas con ganas Si no Que se yo Bueno Tenemos dos estrenos de Hollywood Que son dos seguelas Bien Los Pitufos 2 Bien Gran película La esperábamos mucho Que Si la viste Si La 1 Y que te pareció Y me gustó Pitufina Después hice algo con Pitufina Ah mirá que lindo Y entonces Ah mirá porque La vi hace bastante mala La primera Pero bueno Este Con Pitufina En esta Gargamel Gargamel Como Gargamel No es Motomel Es Gargamel Gargamel Bueno yo le digo Gargamel Y el gato que se llama Azrael Bueno siga Azrael Bueno Gargamel quiere Introducir unas criaturas En la comunidad De los Pitufitos Y para ello Necesita Como una esencia Que tiene la Pitufina Ah mirá que bien O sea Quiere introducir No te juro que es para la esencia No le decís a la chica Quiero hacer una esencia Necesito tu esencia Y no sería de vainilla Deberá robar la esencia De los Pitufos que la tiene Bueno la Pitufina Así que la secuestra Y bueno Sus amigos van a intentar salvarla Na 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 ¿Se acuerdan? Que la cante toda Qué lindo lo que decís No 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 Para para sigamos Que se nos va el programa Pero por favor No 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 Bueno sigo Gracias Tony No Tony no es esencia De Merluza ¿Qué decís Tony? Red 2 Esa está la secuela De Red 1 Red 2 Red 2 Que estaba en la taquilla Sí Claro Que es una película De agentes de la CIA Había tenido bastante éxito La primera y bueno Con Bruce Willis Bruce Willis John Malkovich Helen Mirren Catherine Zeta-Shones Sí es la nueva incorporación Es una espía rusa Que viene Qué mujer que es Catherine Zeta-Shones Da Da El physique du rol Da rusa Sobre todo Igual Ahora está medio Bueno Pero está explotada Bien Sí está medio explotada Y entonces Esas son las dos secuelas Digamos Red 2 Y los Pitufos Tenemos vino para robar Y qué estaría siguiendo Y después tenemos Un documental Sobre la ley de identidad de género Que se aprobó Bien Hace 3 años Sí Que es un documental Que se estrenó Sobre el gomón Ajá Y después tenemos Una propuesta ¿Cómo se llama el documental? Si tenés ganas Fiesta con amigos Pero no es una O Si no vino en la X Fiesta con amigos Ahora se usa mucho la X Ah para hablar de A y de O Y de Para no definir un género Digamos Entonces Fiesta con amigos Es el documental Sobre la identidad de género Bien Claro Y después tenemos Un doble estreno De Viola y Rosalinda Que son Es un Un largo metraje Y un medio metraje Del director Martín Piñeiro Que se presentó en el Bafisi Sí Y las dos ¿Puede ser Matías? Perdona Puede ser Matías Ah Capaz le re Sí, sí Bueno Bueno, bien Y entonces Que se estrenan en el Malva Y en la Sala Lugones Ah, muy popular Últimas vacaciones Últimas vacaciones en familia ¿No? Últimas vacaciones en familia Con 8 grados Que no lo dije nunca 8 grados Es decir 8,7 grados La sensación térmica En la ciudad de Buenos Aires Y acá hace como 200 grados Sí, acá adentro más o menos Está como ¿Qué pasa acá, Toni? Se me cayó un churrasco Y se me cosió, Toni Más o menos Te acuerdas que había uno que Que traspó Tenía un problemita Que venía con una fugaceta siempre Glándular Sí, un tema de De las glándulas sudoríparas ¿No? Como que le estallaban A mí siempre me dicen Que me voy a ir al infierno Y bueno, tienen razón Y va a ir derecho Voy a ir derecho Porque usted no está bautizado No estoy bautizado Usted Nosotros nunca hablamos ¿De qué religión es usted? Yo soy Los ojos se me dan vuelta Y me muero por dentro Y me siento